Esto es treinamiento. Desde el propio comienzo, un brahmachari es treinado a cómo se tornar un sannyasi en el final de su vida. ¿Cómo que él es treinado? Él es treinado a colectar smolas para el Guru. En todos lados, el brahmachari va a su familia y les pide. La mamá, nos di algunas esmolas para el Guru Maharaj. Y las mujeres le daban, porque cada uno de ellos va a la Gurukula, así que no hubo desesperación, y el brahmachari va a colectar y traerlo en el asramo. La mamá, nos di algunas esmolas para el Guru Maharaj. Y las mujeres le daban, debido a que los hijos de todo el mundo iban a la Gurukula, así que no hubo desesperación. Y el brahmachari va a colectar y llevaría para el asramo. Y entonces, él debería vivir como un sannyasi. Y entonces, él debería vivir como un sannyasi. Él podría ser el hijo de un rey o el hijo de un brahmara muy durgito, pero cuando él vive en la Gurukula, él tiene que trabajar. Es decir, en el Shastra, en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, él encuentra el deber del brahmachari, el deber del grijastha, el deber del bhanaprastha, el deber del sannyasi. Todo está ahí. Entonces, el brahmachari es trainado, de tal manera que aunque él ha colectado todo, él no reclama nada con él. Entonces, el brahmachari es trainado de forma tal, que aunque él esté colectando todo, él no reclama cosa alguna, él no guarda nada con él. Aunque él tiene que comer en el asramo, aunque él tiene que comer en el asramo. Aunque él tiene que comer en el asramo, él va a comer cuando sea llamado por el gurú. Mi querido, de tal y de tal, por favor, ven y tomar su prasada. Es decir, si el gurú olvidará llamarlo un día, él no va a tomar su comida. Esto se llama brahmachari. Pero es un estricto cañón y ellos llaman a todos 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 los hombres desde el principio de su vida, madre. y desde el comienzo de sus vidas ellos costuman llamar todas las mujeres may esto es trainado matrivatparadhar eshu desde el principio de la vida todas las mujeres se tratan como madre todas las mujeres son tratadas de may este es el sistema médico todos se llamar a mujer como madre este es el sistema médico todo el mundo se llamar a mujeres de may no importa si es más o más o más o menos la mujer tiene que ser tratada como madre no importa si ella es más nueva o más vela esto no tiene importancia debe dirigirse a las mujeres de may esta es Chanakya Pandit en la instrucción quien es un estudiante de estudiante quien tiene tres cualificaciones quien es un estudiante de estudiante quien es un académico erudito quien obtiene tres cualificaciones es un académico erudito ¿Qué es eso? matrivatparadhar eshu para tratar a todas las mujeres de may en el día de hoy no día de hoy en la India fue introducido Bahín Ji no, esa no es la etiqueta la etiqueta es la etiqueta es dirigida a todas las mujeres sin importar si son nuevas o idosas como may esto es Brahmacharya esto es Brahmacharya esto es Brahmacharya es aconsejado matras ashradhu hitrava navivakhtar matras ashradhu hitrava so one should not sit down with woman in a secluded place even though the woman is mother sister or daughter so much restriction and why balabam indriagrama los sentidos son muy poderosos vidvasam apikarshati oh os sentidos pueden ser poderosos para los tolos y vachifes no vidvasam apikarshati even one is very learned and advanced still senses are so powerful that it can be evitated even before the mother sister and daughter this is Vedic in Janshara Brahmacharya is a very important even if someone is very rudy avance ainda sim os sentidos son tan poderosos que podem ficar agitados mesmo na frente da mãe irmá ou da filha esta é a instrução Vedica tapushah brahmacharya dhamena samena vidyayas the human life estas são da vida humana to accept brahmacharya life tapushah controlling the senses controlling the mind tyagena by giving in charity whatever you possess aceitar a vida de brahmacharya tapashya controlando os sentidos controlando a mente tyagena dando in caridade qualquer coisa que você possua these are the different processes but if you take to bhakti-jo-va then all these processes become automatically accustomed that is the profit of bhakti-yoga these are the different processes but if you adopt bhakti-yoga all these processes are automatically habituals este beneficio da bhakti-yoga este beneficio da bhakti-yoga o karma do brahmana o karma do kshatriya o karma do bhaisha o karma do shudra o karma do kshatriya o karma do kshatriya o karma do kshatriya o karma do kshatriya